Emparejado con Gustavo Ayón, vaya robo de cartera de Lía, recupera la bola para Facundo Campazo, se acaba la posesión, Campazo, step back, lanzamiento por encima de Machiulis, Campazo. Facundo Campazo es el otro ex madridista, el capitán de Ucan Murcia, José Ángel Antelo, completa ese trío de exjugadores de la Casa Blanca. Un perfecto timing, lado débil, rotando el balón, muy bien, y otra maravilla del Facu, pase, teníamos que haber contado cuántos pases ha dado hoy en la calle del Madrid. Muchísimos, se frena, el Facu, de tres, bingo, pisa el acelerador, el Real Madrid, 5-0 de salida, Campazo, imparable contra Ayul. Impresionante ese partido, con el Chapu Nozioni y Facundo Campazo tirando de todo un país contra Brasil, otra vez hasta la cocina, el Facu. Igualito lo que pasó contra Uniqueja de Málaga, nos ganamos Valdemoro. Víctor Benítez, el triple en la esquina, bingo, Víctor Benítez. El brasileño de Sao Paulo. Qué bien, cómo lo ha aprovechado, qué bien. Cómo ha protegido la obra anterior, el corte del Facu, tiene que irse de la pintura porque le echan tres perros de presa del Real Madrid. El cambio del Facu, pase picado para Marcos de Lía, qué maravilla. Qué perlita ha dejado. Oh, la asistencia sin mirar, tapón ilegal, que no ha descansado ni un segundo en este tercer cuarto. La pelota de Víctor Faberani, vuela el triple, Víctor Faberani. Otro día más en la oficina para el increíble Yul. Oh, qué balón de Campazo, otro más para Marcos de Lía. Campazo contra Taylor. Pasa los bloqueos Billy Bayron, arma el brazo desde ocho metros y ahí llega. El robo de Facundo Campazo se aparta de Jeffrey Taylor, busca el triple, bingo, para Facundo Campazo. Carroll fuerza demasiado, regala la pelota, la tiene Campazo. Benítez se abre a la esquina, el Facu le busca, le encuentra el brasileño, vuela el triple, bingo. Delante de Rudy, delante de Yul, se frena, buscaba el contacto, qué buen balón, otro regal, otro regalazo. Piernas delante de Luka, Donchich. El balón para Faberani, un triple, empataría el partido y ahí está. Ocho, nueve, ocho, dos, siete arriba. Otra asistencia. La canasta de Delías. Ahí está Campazo en la pintura contra Randos, le hace volar y la deja de maravilla, Facundo Campazo.